Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de María María. Hola, ¿cómo están? Vení, dale, enganchate al canal de YouTube de María María acá en la Argentina. Suscribite al canal, regalame un like, poneme un me gusta y también podés activar la campanita para que de esa manera sepas cuando estoy subiendo otro video. Hace ratito que vienen a hacernos mandados, chicas, por suerte está el día re lindo y me lavo siempre las manos yo. Pero, ¿viste que uno tiene la locura ya de ponerte el gel en la cola, el cola en gel? Es como que uno ya está, ¿viste? ¡Ay, lo tenés incorporado! Bueno, estábamos hablando con unas amigas de si nos podemos reunir en la casa de quién primero, ¿viste? Porque la vez pasada, la última, la última juntada la hicimos en la casa de otra amiga y éramos un montón. Después, la penúltima la hicimos en la casa de Javier, que tiene un departamento y no podíamos ni sentarnos porque tenía un sillón, tres sillas y éramos como quince. Esto te estoy hablando antes de la cuarentena, ¡ojo! Entonces, estaba hablando ahora con Lucía para decirle, estoy esperando acá en línea. ¿Cuántos vamos a hacer? Hola, Lu. Sí, María te habla. ¿Cómo estás? Ay, qué me dice. ¿Qué vamos a hacer para la Semana de la Dulzura? Sí. ¿Cuántos somos? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿En la casa de...? Y la última vez nos juntamos en la casa de Javier. Hace tanto que no nos vemos, sí. Bueno, yo tengo a Alicia, a Andrea, sí. Gabriela, a Jorgelina, a Flor, a Luz. Bueno, Luz, te puse a voy a Vivi. Y de los varones vamos a juntarnos con Germán, sí. Bueno, con Javier, porque si no, ¿viste? Él puso la casa el otro día. Lorenzo, sí. El Pucho, sí, que vaya el Pucho porque el que por lo menos, ¿viste? Sí, alegra el grupo. Porque, ¿viste? Que el único que hace un poco de chiste, que te cuenta cosas, que te dice, bueno, te hace reír un poco. Sí. Marcelo también y Oscar están anotados. Ah, sí. Pero, che, para, no serán muchos. ¿Cuántos nos podemos reunir para la Semana de la Dulzura? No, no sé. Bueno, averigua. A ver que te confirman. Sí. Por supuesto, tienen que llevar cosas dulces. Y en la Semana de la Dulzura nos juntamos. Dale. Nada de alcohol, ¿eh? No se puede tomar alcohol. No se puede tomar alcohol. Digo, no, porque después uno tiene que salir temprano, antes de las 11, tenés que volver a tu casa. Entonces, si estás manejando, por eso te digo, es el tema del alcohol. Sí. Bueno, dale, Lu. Espero que vos me llames. Sí. Bueno, te corto. Un beso. Chau. Hablame. Sí, sí, llámame que yo estoy en la tarde. Un besito grande. Chau. Escuchenme una cosita. Yo les quiero contar. No mal que corté con Lucía. Después no nos juntamos nada. Después pasa siempre lo mismo. Como estamos, somos trelas del grupo cuando nos queremos organizar. Cuando ya decimos quién viene, quién no va, el último día empieza una. Eh, chica, me perdona, pero tengo que hacer una cosa. Ah, chica, no, no voy porque me tengo que juntar con mi mamá. Ay, no, chica, mejor nos salgo porque estoy enferma. No, chica, no nos juntemos porque es peligroso. El grupo de los varones está todo bien porque te dicen, dale, vamos a juntarnos, no pasa nada. El tema es que después son todos más varones que mujeres. Y nosotros queremos siempre, en mi grupo, siempre tener, si son seis chicas, seis varones. Pero no porque, para poder hacer este grupito de la yunta, como que dices, sino para que haya, viste, porque siempre pasa. A veces no te pasa que en el grupo tenés siete mujeres y dos varones, viste. Entonces los chicos se sienten como que, uy, ¿por qué no le invitaste al flaco? ¿Por qué no le dijiste al pucho? ¿Por qué no le dijiste para que se sientan un poquitito mejor? Entonces ahora en el grupo mío, cuando yo lo manejo, viene así la cosa, ¿eh? Sí, pero a veces, bueno, siempre viene una chica de más o un pibe de más. Pero ahora no sé si nos vamos a juntar. Siempre, todos, los años nos pasa lo mismo. Queremos hacer la gran juntada para la Semana de la Dulzura. Y a último momento, no nos juntamos. No me pasa nada, porque paracho, por Betty, bueno, la dejamos hasta el año que viene. Sí, el año que viene, sí, por supuesto, nos juntamos el año que viene. Y es así. ¿Sí o no? Es así. Cada vez que uno tiene que hacer, o para el Día del Amigo, nos pasa lo mismo. Nos vamos a juntar porque nos re gusta. Y después por una cosa o por la otra, no nos juntamos. Creo que este año, con el tema de la cuarentena y la pandemia, no nos vamos a juntar tanto. Sí, podemos hacer videollamadas. Sí, Sky, Sky, ¿cómo se llaman estos? Pero, no. Ay, me trae con el Sky. El Sky, ¿no? ¿Cierto? ¿Son esos? Sí, no me acuerdo. ¿Era eso? Sí, la videollamada, va. Sí, ponele. El tema es que siempre por una cosa o por la otra no nos juntamos todos. Pero está bueno poder juntarse, está lindo. Pero bueno, ahora con todo esto, no sé si nos vamos a juntar. Hacemos una videollamada. Y sí, ve Sky. Y también lo único que podemos hacer la otra es hacer un grupito chico, ¿viste? Pero el tema es ese, que si vos haces un grupito de cinco chicas a la tarde, la otra no puede porque termina a las ocho. La otra chica no puede porque viene a las dos de la tarde. Nos podemos juntar yo que salgo a las seis. Entonces eso como que no nos ponemos de acuerdo nunca. El grupo nunca se pone de acuerdo. Nunca. No sé. ¿Pero no te pasa? Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que nos pasan siempre ahora. Por una cosa. Por la otra, para la semana de dulzura, acordate, no nos juntamos. Te dejo un besote grandote. Suscribirte al canal de YouTube de María. María, regalame un like, dale. Haceme un comentario. Acá en la Argentina, María. Chao.